Música Contacto de Defoe, suave que busca el segunda base por la vía 43 falla, el primero en el orden por los sigantes Swim buscando y nena Se lo llevó esponchado Oliver Dunn Franco en ese turno Swim Cantando el tercero, se quedó paradito Franco, pelotero o modelo Franchi Cordero, tal informa a United Capital puesto de bolsa, Orlando Méndez Bueno, el contacto de Laureano, la pelota a lo profundo, corta el patrullero izquierdo y va a llegar de pie hasta la segunda Bueno, el batazo suave de Hernández, la toma segura y hace el disparo a primera por la vía 43 falla, Hernández Es el primero de Lini Swim y no encontró Se lo llevó esponchado aquí, Carlos Peguero, segundo a un de Lini El contacto elevado que busca dando unos pasos atrás el izquierdo y atrapa la pelota llegando a la pista de seguridad Falla Cero por cero el partido, te lo informa a United Capital puesto de bolsa Se le fue la bola Carrera, ya va para segunda el corredor, viene el disparo y pierde la pelota también El contacto de Rodríguez, la dejó caer de aquí Después de dos sábados Está recto Bueno, el batazo de línea que va buscando en los canales, no puede Viene para la goma Héctor Rodríguez, viene el disparo rápido al cuadro y anotó Pegado el picheo, la cuenta en No, no 4 malas para Laureano que va caminando para primera Está bien, perfecto 39 de sus 42, uff, que buena jugada de Marco Navarro en primera Algo que no se debe estar, artista después del compromiso Batazo, rodado, pintado para dos, al shot, uno a primera El pacto fue de gemelos, mis amigos Entonces, la producción La producción La producción de El partido El equipo los dejó libre Y entonces Podrían conseguir trabajo con cualquier equipo Bueno, el batazo que tumbó Hernández, pero había salido Hace mucho tiempo que no veía Juan Un abrazo fuerte Con el batazo elevado, bastante profundo Va a venir para el plato Maguire El disparo va a la intermedia Así que entra la sexta Y ahí el escogido tenía ese tema cada noche De ver cómo iba a repartir a toda esa gente Y darle huevos a todos Ahí está el batazo de hit y entra en carreras de la tercera Rodríguez Bueno, strike cantando El tercero se quedó paradito Don Y para Carlos Franco Batazo de línea Que busca hacia atrás Rodríguez Se quedó con ella Ese bárbaro Principalmente Por la situación Con el pincheo abridor En un momento determinado El elevadito Que busca De los santos Se quedó con ella Todo hasta ayer Que perdieron Bueno, pierde la pelota ya Carrera Después de estar enrachados Perdieron el juego de ayer Y están perdiendo el de hoy Por la vía 43 Falla Peguero Primera hotelín Cuesta El elevadito de Urrutia Que busca el inicialista Navarro Y atrapa la pelota En zona faul Falla Urrutia Y antes El batazo de carrera La toma atrás El campo corto Le pasa al intermediista Y completan la jugada Para terminar el ida Muy pegado El picheo Cuatro malas Para Urbaez Que va caminando Para primera Llegó seguro O derecho Tanto la segunda Como la primera Va a ser El batazo Que toma Adelantado Hansel No puede hacer El disparo A primera Patazo a las manos Del lanzador Por la vía 13 Eliminado Hansel Primera hotelín Swing Y no encontró De los Santos Dos de ponches De los Santos Patazo rodado Que toma El antesalista Que estaba movido Y por la vía 53 Dominado Para terminar La entrada Ahí está Alfa Inversiones Nuevo lanzador Sacando un batazo Ese jardín De la derecha Orlando Parece que tiene Chances Jardineros En la pared Bueno La atrapó Pegado En la pared Allá El jardinero Strike Cantando El tercero Se quedó Paradito Hernández Swing Y no encontró Se lo llevó Es ponchado Jorge Bonifacio Para finalizar El compromiso Victoria Para los Leones Su número 14 De la temporada Y quinta victoria De manera consecutiva Ante los Sigantes De la temporada Y que ¡Ah! Los campeones ¡No me gustan los campeones!